Hoy, en nuestro domingo de lecturas, traigo para ustedes la leyenda de la cascada de Basasiachi. Candameña era el amo y señor de la alta Tarahumara. Tenía una hija llamada Basasiachi, a quien quería demasiado y poseía una extraordinaria belleza. Por este motivo, muchos hombres, guerreros e hijos de nobles aspiraban a desposarla. Sin embargo, su padre se oponía a que ella se casara con cualquiera, ya que su hija solo debería casarse con un hombre valiente y audaz. Candameña, que además era muy celoso, impuso a los aspirantes a casarse con su hija una serie de pruebas difíciles de superar por cualquier mortal. Muchos de ellos murieron en el intento y otros más, por temor a perder la vida, desistieron de tal empresa, que consideraban imposible. A pesar de todo, hubo quienes superaron cada una de las pruebas impuestas. Tonachi, señor de las cimas, Pamachi, el de más allá de las barrancas, Areponapuchi, el de los verdes valles, y Carichi, el de las huellas de la cara al viento. Ante tal disyuntiva, el señor de la alta Tarahumara ideó una última prueba, en la que él sabía todos perderían la vida. Y así fue. No quedó ni un solo hombre que quisiera desposar jamás a su hija. Basasiachi, desesperada ante esta situación que consideraba como una verdadera tragedia, se arrojó al abismo. Mientras caía, su cuerpo se transformó en una gran cascada, gracias a la poderosa magia del brujo del lugar. Desde entonces, su cuerpo no deja de fluir por las profundidades de la barranca. Jamás se volvió a ver a Candameña, cuyo cuerpo, se dice nunca fue encontrado. Cuenta la leyenda, que fue presa de una inmensa tristeza y desapareció. Aunque muchos aseguran que su espíritu todavía vaga hoy por la barranca, buscando el cuerpo de su amada hija, Basasiachi.